bueno digamos que ya pasando un poco al tema del ejercicio del que vamos a hacer hoy en las fotografías pues las vamos a hacer desde los dispositivos móviles, como les comentaba o les han dicho digamos en varias charlas y han logrado asistir, una de las mejores inversiones que uno puede hacer a la hora de tener un entrenamiento es tener un buen teléfono, un buen teléfono que tenga una buena cámara y le permita a uno grabar y hacer fotografías para poder expresar lo que está haciendo porque precisamente como estamos arrancando todavía no tenemos los recursos para contratar un digamos una toma profesional de fotografías sobre un producto, que lo comercialicen y demás, entonces para ser recursivos tenemos que entender o trabajar muy bien sobre la herramienta que tenemos, como les decía el celular es como nuestro tercer ojo, lo tenemos en el bolsillo todo el tiempo y es importante saber cómo funciona. Entonces para esto les quería mostrar cómo se configura la mejor calidad en sus teléfonos para que antes de que hagan las tomas pues la fotografía esté digamos el resultado de la fotografía tenga la mejor calidad posible porque normalmente vienen como con digamos por defecto con una programación para que no consuma digamos espacio en el teléfono. Entonces la idea un poquito, me voy a adelantar al siguiente tema que tiene que ver con los formatos, ¿cierto? Las redes sociales tienen diferentes formatos más allá de cuánto miden cada fotografía y para qué, es pensar cómo hago yo para qué fotografía va a estar en qué red y qué hace la herramienta con mi fotografía, ¿cierto? Hay que entender que cuando yo cargo las fotos, la herramienta las ajusta al ancho de la pantalla que ustedes tienen. Aquí hay un ejemplo digamos de lo que sucede con las pantallas, este es un ejemplo de un formato vertical, supongamos que este es el teléfono, ¿cierto? Y esta es mi cámara, este es el formato vertical, la primera foto de izquierda, la central, perdón, el formato horizontal, la segunda fotografía es la de formato vertical y la tercera es la cuadrada. Estas dos últimas, la vertical y la cuadrada, son los formatos que más utilizan en las redes sociales, ¿cierto? Entonces la recomendación está, es como que siempre que vayan a hacer las fotografías, trabajen sobre las fotografías verticales y las cuadradas. Inclusive con, si quieren hacer videos, por ejemplo, de un proceso de elaboración de un producto, o quieren mostrar su taller, o alguna entrevista, o alguna interacción con un usuario que ustedes tengan, hay que acostumbrarse a grabar de manera vertical. ¿Por qué? Porque el formato vertical, dado los teléfonos, esto es como una cosa que mutó por la tecnología y por el formato que tienen los teléfonos, pues hace que perdamos capacidad de expresar la foto. Aquí se aprecia muy bien, digamos en los tres formatos, qué tipo de fotografía es mucho más clara, la puedo apreciar de una mejor manera. Una cosa muy importante para la calidad de la fotografía tiene que ver con la luz, ¿cierto? Si ustedes no tienen equipos profesionales para hacer las fotografías y el conocimiento para trabajar el manejo de la luz, es clave que se, digamos, hagan un ejercicio interior de entender la luz natural. Buscar espacios dentro de sus casas, dentro de sus talleres u oficinas, que les permita tomar esas fotografías. Además que últimamente, de hecho, una de las tendencias es que esas fotografías son muy valoradas porque se expresan de una manera espontánea, son fotografías muy naturales. Entonces, es clave que vayan por su casa caminando, revisen cuando sale el sol, por dónde entra, si ponen un objeto y le toman una foto, digamos, durante varios, durante todo un día pueden hacer un ejercicio de hacer una composición al lado de una ventana, por ejemplo, y ver qué pasa cuando va transitando la luz a medida que transcurre el día, haciendo diferentes tomas. Cada dos horas, no sé, cada hora se pueden hacer, ahí tendrían un registro muy exacto de un espacio para hacer composiciones y entender qué es lo que pasa con el objeto. En el caso de los, de si quieres hacer una fotografía en exteriores, tienes que pensar, si estamos hablando con el teléfono, las mejores horas para hacer fotografías en exteriores, muy temprano, pónganle de 7 a 9 o 10 de la mañana, antes de que el sol esté totalmente, digamos, vertical, ¿cierto? O finalizando la tarde. ¿Esto por qué? Porque cuando el sol está, digamos, de manera vertical, es muy complicado, las sombras se hacen muy fuertes y las cosas se vuelven muy planas, ¿cierto? Entonces, le queda, casi que tienes una luz encima, entonces no hay, digamos, la posibilidad de generar dinamismo aprovechando de cuando el sol está de esta manera o de esta manera sobre un objeto, que genere una sombra mucho más suave, mucho más como traslúcida sobre el espacio. Entonces, es clave que si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una sesión de fotos, van a hacer, no sé, lo de contexto, quieren llevar un mueble a un exterior para trabajarlo, quieren llevar, o sea, para los joyeros, una modelo a un parque, cosas así, revisen estos horarios y hagan unas pruebas mañana o tarde para poder tener más claridad con la fotografía. Y ahora, con respecto al tema de composición, ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, que precisamente hay un trabajito de, que vamos a hacer ahorita con fotografía y composición, que les explico un poco cómo trabajar, digamos, con esa tendencia del archivo que les comentaba, que se llama el tablero creativo de composición o los flatlades, los pueden encontrar por internet, que son trabajos de composición. Sí, esto era lo que les contaba, el tema de composición y encuadre fotográfico, que en el caso de hacer fotografías de contexto, es clave siempre tener, como no cortar las caras de las personas, ¿cierto? Si miren, digamos, esta diferencia que hay entre estas dos imágenes, cuál genera más impacto y cuál es más importante. Si yo quiero hacer un detalle sobre el objeto, o bien me puedo ir a una fotografía sobre un lugar plano y luego pongo esta al lado para que la gente entienda en contexto y en detalle, para poder generar esas dos formas, digamos, de expresar el producto. Eso es un poco para que lo tengan en cuenta, porque también es un error muy común, no se fijan y entonces buscan a cualquier persona y le toman la foto, bueno, entonces le salió cortada la cara, no se ve y no se entiende si es bien para el cuello, si está en la mano, así. Entonces, como que traten de buscar ese, primero un escenario lindo que les ayude, el tema de las luz que les he explicado ahorita y después hacer parte de la, digamos que no corten, digamos, las expresiones de las personas, eso también genera más cercanía, más empatía con el producto. Yo estoy viendo a una chica que tiene el collar, las manijitas, hay una planta, como que yo digo, bueno, esto me describe mucho más que tener como el zoom pegado frente a la fotografía. Otra cosa que les quería explicar y recomendar cuando estén haciendo fotografías con sus celulares es eviten a toda costa hacer zoom, porque el zoom, cuando uno hace un zoom en una fotografía, en un teléfono celular, el zoom no es óptico, o sea, no es un lente, que tiene estos lentes adentro que se van moviendo para ampliar o acercarme y retrocederme, sino que esto es un zoom digital. Entonces, cuando ustedes hacen esto, básicamente lo que quiere decir que es un zoom digital es que él va a recortar la calidad de la imagen, la va a reducir en su tamaño. Entonces, puede ser que después le salga pixelada o pierda detalle, pierda contraste. Es mejor evitar a toda costa el zoom. Lo mejor es tomar la foto completa, así salgan elementos que no queramos en la composición, por los lados, no importa. Y después, con herramientas de edición desde los celulares, ahora también les voy a mostrar una que es muy fácil de manejar y puede ser útil a la hora de editar los videos de las fotografías para compartirlas, recortar esas zonas que queremos. Es clave, les repito, como entender el tema de recortar, o sea, cuando vayan a recortar hay que hacerlo con mucha conciencia, que es lo que vamos a mostrar del recorte que tenemos en la fotografía. Otra vez, hablando de composición, existe una ley que es la ley más básica en la fotografía que se llama la ley de tercios, ¿cierto? La ley de tercios básicamente lo que hace es partir el espacio donde vamos a hacer la fotografía. Ustedes se lo pueden imaginar y acabamos de activar una cuadrícula en un celular que tiene nueve espacios. Esto lo que nos permite es generar fotografías mucho más dinámicas. ¿Por qué? Porque normalmente o tradicionalmente lo que se venía manejando son fotografías que se trabajan, ya podemos volver a hacerlas. Ah, bueno, voy a retrocederme que logramos activar el tema del teléfono para que lo puedan ver desde iPhone porque no tenemos la posibilidad de Android, pero un poco para que entiendan a qué me refería con el tema de la calidad. Podemos entrar a configuración. Este es el botón de configuración y aquí están, en este caso para iPhone, podemos utilizar, variar la resolución que queremos trabajar. Miren, aquí puedo desactivar o activar la cuadrícula. Voy a desactivar la cuadrícula, me voy a la cámara y no tengo ninguna cuadrícula acá, ¿cierto? Y ahora la voy a activar y podemos ver que ahora tengo la cuadrícula puesta para yo trabajar de una manera mucho más dinámica. Si quieren también, si necesitan hacer video, los celulares también les permiten mejorar la resolución. Simplemente ingresan a la calidad y, pues, por lo general traen como unas descripciones, ¿cierto? De qué se trata cada resolución. 4K es la resolución, abajo lo dice, de mayor calidad que tiene para hacer video, si en caso de que quieran hacer un video. Y en el tema de los formatos de la fotografía, para el iPhone, se habla de alta eficiencia o más compatible. Era lo que les quería explicar, de utilizar siempre estos temas de alta eficiencia y trabajar con la mejor calidad que da el teléfono. Listo. Volviendo al tema de la ley de tercios, que nos ayuda a pensar la composición de las fotografías, pues, como les comentaba, es una ley que lo que es, que hay que partir la fotografía en nueve espacios. Esto con el ánimo de generar puntos donde se intersectan, digamos, las líneas, como lo podemos ver aquí en la imagen, generar puntos en donde yo puedo distribuir los elementos para hacer que la fotografía se vea más, más, tenga una expresión mucho más dinámica o más espontánea y no siempre esté centralizado el objeto, ¿cierto? Las fotografías como que tienen el objeto en el centro, como ya han sido tan utilizadas y es como, digamos, lo que uno comúnmente hace, pues, ya pierden valor y la gente está pasando buenísimo a eso. Mientras que si generamos fotografías dinámicas en donde el objeto por ahí que nos interesa promocionar, está en una esquina y hay otros elementos que lo acompañan, hacemos que la fotografía sea mucho más rica y cuenta más historias y tenga más contrastes y integre otros elementos que cuenten sobre el producto que estamos trabajando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de composición. Yo tengo algunos elementos, les quiero contar un poco como temas de color que es lo que está pasando actualmente en las redes sociales y en Instagram, como que el que se está manejando para la fotografía, traje unos elementos, unos materiales que pueden después ustedes comprar en su casa y, nada, empezar a trabajar o adquirir esa, es como una metodología que tienen que empezar a adquirir para empezar a buscar materiales que acompañen o que enriquezcan lo que ustedes quieren contar sobre sus objetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!